El mexicano Raúl Jiménez, goleador del Wolverhampton, ya tendría el visto bueno del técnico Andrea Pirlo y sería el próximo delantero de la Juventus. El fichaje de Jiménez con el club italiano ha sonado fuerte desde hace meses y se concretaría cuando termine la participación de los Wolves en la Europa League. El diario italiano Corriere della Sera reportó al delantero Gonzalo Higuaín entre las bajas y en las altas puso a Raúl Jiménez como la opción principal para llegar al ataque este verano. En Argentina, TNT Sports reveló que Higuaín no seguirá en la Juve porque Pirlo quiere al atacante mexicano en su proyecto, dada su capacidad de aguantar el balón y saber jugar de espalda a la portería, algo que el Pipa no aporta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.